Y ha puesto el efecto ya Hola ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal Aquí estamos hoy Nuestro compañero Ted Pum Y yo, el gran negro Power Ranger El Black Power Ranger Y aquí vamos a hacer hoy Algo especial El reto Retame Reto Retame Acachimba Retame Os explicamos por encimilla Lo que viene siendo este reto ¿Vale? Primero, lo que vamos a ir haciendo Es yo coger La cachimba De mi compañero Le voy a hacer A escondida Sin que él lo vea Una cachimba Preparada A especialité Del Black Power Ranger Y mi compañero Va a coger la mía Y va a hacer algo Inventado por él Lo mismo, lo mismo Pero al revés Pae Simple La cachimba Que se trata De putear al compañero Vamos a ver Que es lo que sale De este reto Un... Cólico nefrítico O... Really, nigga Lo mismo que a robarlo ¿Cuándo vamos a ir preparando? Vamos a prepararle Y vamos a ponernos El ventilador un rato Porque hace más calor Que en el cumpleaños De Kuta King Aquí está nuestro fiel amigo Cuidado a ustedes El fiel amigo del hombre En el verano Joder, que calor Bueno Y ahora Mientras que El Power Ranger negro Se lleva a quedar un rato Nosotros vamos a aprovechar Y vamos a hacer La cachimba Que consiste en Manzanita De alfaque Vale Le vamos a echar Unos cuantos Caramelitos de Bueno, escucha Los caramelitos de alfaque En la base Pa que Deje Y En la anana de vengala Le vamos a echar El tabaquito Y Sin papel de arroja Vamos a poner esto Un minuto Un minuto Vamos a echarle Vamos al lío Vamos a empezar a echarle Y Listo Está cagando todavía Está cagando Está cagando Bien bonito Un minuto suyo Vale Y ahora vamos a comer Vamos a comer Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto ¿Cuánto le llamó? 10 o 20 Dicen que mucho La madera La mía hace esto bastante Un minuto Un minuto Un minuto Muy bien Un minuto Pero para que No hay que ver Ya cagando . Ahora me toca a mí prepararme la cazoleta al señor Dev y le tengo preparado algo muy especial Porque ahora él me ha ido fuera y así me ha dejado tranquilo Consiste en la berraca, mental faquer, le vamos a poner caramelitos de anís en la base También le pondré unos contencielocitos, le pondré un chorrón de monstruos En vez de una capita de papel de aluminio, le vamos a poner bolas de papel de aluminio Vamos a prepararlas Pero madre mía Willy ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? y bueno y aquí estamos ya con los inventos del reto de y yo no sólo me ha hecho yo sí sé lo que le he hecho a él él sabe lo que me ha hecho a mí es evidente y vosotros diréis que la inteligencia y bueno y diréis y por qué está el lewis y el adri aquí haciendo este reto porque hemos hecho 250 seguidores de asomar suscriptores en youtube y 2500 en instagram vale y nada que queremos agradecerle para que más hay un buen ratito pues estamos aquí haciendo el bajarán no me podéis ver la cara pero en verdad siempre estoy sorprendente y parece que estoy y parece el del canal subde aquí abajo que está aquí siempre por lo mismo así que vamos a ponerle los carbones y vamos a sufrir por nuestros suscriptores verdad bueno bueno es gracioso así uno para ti qué difícil es que...que...que...que...que nivelazo...que nivelazo...bueno... Round 1 si aquí yo me ha cagado como el canal es tuyo...full...te consejo...que empieces con la mía, no? bueno pues vamos... gracias...yo tengo esto pero es que tiro un casco por la boca...a ver...bueno vamos a ver lo que nos va a preparar nuestro coleguita 2 3 2 3 3 y 2 2 2 ¿se? sí ¿es que? me parece que hay una de... ...que no es que dejuca Yo estoy viviendo sin caridad Yo estoy notando un poquito el sol en el rollo de que hay en la base Eso es tu perra Te digo una cosa Si hiciera menete Eso ya está quemando pero yo no cojo nada Esto tiene mucha restricción Están muriendo es verdad Yo también Voy a estar estimido un poquillo el casco No sé Yo puedo echar pero no puedo Te suele quitarle una bolita malo con esto Joder como sabe a quemado Joder como sabe a quemado Joder como sabe a quemado No Pero tienes que adivinarlo El líquido El sombrillo Yo voy a estar bien Queda ahí El monster Yo digo una cosa Si ha hecho lo que se le quita la pelotita del medio Como he fumado algo Esto lo air en la en el plato Si veis un salto de imagen temporal en el tiempo, es que hemos cambiado de cámara porque he llegado a pasar a una batería. ¿Qué le pasa? ¿No ves la pedazo de pompa? Yo digo que tú me has puesto manzana de alfaque, porque sabe a manzana de alfaque. Me has puesto bolitas de anís, o sea caramelo de anís. Y con la gine en los carros. Yo es que hice muy simple, pero he respetado tu gusto por la menta. Por la menta, por la... Por la montana. Por la montana, anisete. Y yo digo que me has echado, en la base me has echado... Monster. Si. Uf. Las bolillas que hay por ahí que parecen guisantes. Eso es anís también. Los caramelitos. Los caramelitos. Ahí me has puesto mental faque. Con las pelotas esas. Que le he quitado 70 pelotas. Y ahora le he estado dando los carbones directo al tabaco y esto es... Así que nada chicos, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este reto. Y agradecerle mucho a la gente que nos está apoyando tanto por Instagram como por YouTube. ¿Vale? Espero que sigáis dándole fuerte. Que le dais duro al sistema. Que nos deis sobre todo un pedazo de like. ¿Vale? Un buen like. Un buen like. Y nada, aquí echando humo. Nos veremos en el siguiente reto. En el siguiente vídeo. Y... Seguiremos haciendo cosas más interesantes. Pues si lo queremos... Podéis dejar por el cajón de comentarios. De aquí abajo. Sí, sí, sí. Nos podéis dejar algunos retillos que veáis así loco. En plan de... Para que... En plan... Subado de la cabeza. Como reto. También... Para el próximo vídeo... Tengo algo especial para ti. ¡Comenza! ¿Como qué? Y también estoy planeando. Ya que... Tenemos esto en una situación tan moderna y demás. Pues podemos hacer... Algo también con la situación para el próximo reto. Sí. ¿Por qué no? Pero... No va a ser de cachita. ¿Qué ojito tiene hoy? ¿Eh? Tienes hoy unos ojitos. ¿Qué? Esto despide... Veneno. En el seno. Pues bueno. Nos despedimos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. En el próximo episodio veremos como... Moriremos o algo así. ¡Casi! Nos vemos gente. ¡Casi! 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 Me llamo a los ojos cuando te hablo. Negro. ¡Joder! ¡Hola amigo! No. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hostia! Es verdad. Yo parezco en masillas. Pero para ver tampoco... He escucho mis ojos. ¡Claqueta! ¡No lo que pasa hombre! Hermes! Uff! ¡Es como si no llevara nada! Los ojos los tengo derecho, tú te encargas de mi ojo... ¡No! Yo me he estado seguro. ¿Por qué? Si en la calor del deshidratamiento algo? Deshidratamiento... ¿Por qué sigo poniendo cara en que no...? Es que, en serio, estoy en plan... Haciendo así para que me entiendas, ¿verdad? No, tu cara la verdad es que es un poco serio. Es una cosa que nos mantiene tú. El reto de re también. El reto de re también. Se ven los perillos de mi hijo. ¡Fuera! Reto re también porque es el entre él y yo. Yo te digo, ¿a qué te reto? ¡Fuera también! Esa persona que tú mandas en WhatsApp. ¿Y te atreves en serio? Sí. Dice jajaja. Y tiene la cara de... El reto de 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 reto. Me gusta por la fe, tío, ¿no? Me gusta por la fe, tío, la rica. No, no, no. ¿Qué tipo de rojo? El especial 250 seguidores por Facebook y 2500 por Instagram. El ti, ¿no? 250 suscriptores en Youtube. Sus... Suscriptores. ¿Vale? Y los 2500 en Instagram. ¿Tú por qué es Twitter?